El turco al corte, y que las mechas se reporten, dice Turro me pide en un chanteo, de Ludoña con el palabreo Vine pa' romper el tema y nos llevamos los trofeos Ella lo quiere lindo, no a lo feo Por eso es que me llama, sabe que yo no vuelteo Turro me pide en un chanteo, de Ludoña con el palabreo Vine pa' romper el tema y nos llevamos los trofeos Ella lo quiere lindo, no a lo feo Por eso es que me llama, sabe que yo no vuelteo Me dijeron que te gustan los maleantes Eso que la rompe más como en los tiempos de antes Atrevido de chico flow de gante Solo hay que tener ganas de salida de gante Somos los pibes de las motos, acá los guachos son todos pilotos Uno cuelga la tornado y el otro que saca foto Pa' tirar una historia, se la saben de memoria Recate para los pibes Mi hermano con un trucho colgando en la colectora Arraspando la parrilla, como chelo como el Nova Con un Lander talle M, forreando la tumbadora Por allá venen los pibes, pisteando con la Xplora Los BR, como piloteando un XR Mami vos move la burra, dale no te aterres El escape de mis motos tiene escrito CPR Yo les tiro unos cortes para bajarle los perry Suena pam, como la pistola plam plam En el barrio con un corte backband Hacer señalos es el plan Tirando cortes en un titán Par de giles miran, dice Vos subiste a mi butaca, los cortes placa placa Con tu pinta de bandida nos llevamos toda la plata Lo real siempre destaca, siempre rocho con carrata No quiero que tenga nadie cuando tenga toda la plata Como los pibes de las motos, acá los guachos son todos pilotos Uno cuelga la tornado y el otro le saca fotos Pa' tirar una historia, se la saben de memoria Recate para los pibes Loñería en la moto, turros que aceleran Nos falta piloto colgando una rueda Deportivo rocho trepando vereda Aparecen brazucas, dugas, flopas, velas Loñería en la moto, turros que aceleran Nos falta piloto colgando una rueda Deportivo rocho trepando vereda Aparecen brazucas, dugas, flopas, velas Loñería en la moto, motos, motos Loñería en la moto, motos, motos Loñería en la moto, motos, motos Loñería en la moto, turros que aceleran Ey, dice el truco al corte Y que en las mechas se reporten Tincho DJ, de la dueña para el mundo Perro, ya saben